Hola amigos de Youtube, somos Pure Gamers, soy Jaime y bueno, hoy vengo con una noticia en plan un poquito de última hora tendréis que aprovecharla y como veis de fondo tengo una imagen del juego en cuestión que es Metro 2033 y es que está gratis en Humble Bundle aquí tenéis la página, la tendréis en la descripción solo pulsar y os llevará aquí, como veis está de aniversario y entonces lo que tenéis que hacer es bajar, venir aquí, metéis vuestro email le dais a siguiente, os mandarán un correo, vais a vuestro correo y desde vuestro correo os volverá a una página de Humble Bundle metéis vuestro correo, bueno, os logueáis en Steam pero desde aquí, desde la página de internet y ya está o sea, directamente os saltará la descarga, como veis yo ya lo he hecho y aquí tengo, llevo un 10% de descarga, aquí veis Metro 2033 y la verdad es que es un juego bastante, bastante, bastante bueno y que a mí me gusta bastante y bueno, pues tenerlo, la verdad, la licencia original gratis pues muy bien muchas gracias y adiós